así que si quieres si vamos a eso vamos a hacerlo voy a cambiar de mapa al lago isleño para ver los estos son cruza el hueco que es este puente que hay que no me dice si aquí cruza el hueco necesitamos dos tablones de madera para el puente central vale y lo que se cogerán se cogen aquí en smithville espérate no es lo que te decía yo tengo el recuerdo que en lago isleño a lo mejor hay un área para recoger tenemos una estación maderera arriba del todo del mapa ahí se podrá recoger todo igual si no, ahí arriba en lo que tenemos abierto del lago isleño troncos medianos pero de de las cuatro torres de observación que nos quedan por por desbloquear hay una estación maderera que la tapa no la hemos visto todavía no hemos ido para allá pues igual es ahí pues vamos 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 al lago vamos al lago isleño pero claro si vamos al lago métete el contrato de husky forwarding que se llama revivir el aserradero y activalo a ver husky forwarding revivir el aserradero entrega en el aserradero roto remorque con cortinas y entregan al aserradero roto baldosa de cemento por 2 vigas de metal por 1 para de entrada a las vigas y eso ya haremos pero el remorque está aquí en este mapa entonces ya que vamos a ir hacia allí nos llevamos el remorque y ya lo dejamos en el... el remorque está en smithville ¿no? sí ajá, vale pues lo llevamos entonces hostia chiquito viaje bueno no, tampoco tanto, tampoco tanto, perdón está ahí sobre la montaña esa sí a ver, espérate está en smithville vamos a ver dónde está el remorque ese hay que llevar eso hay que llevar eso después dos baldosas de cemento que se puede llevar en una caja y en otra caja la viga de metal así que... pues... ¿qué quieres llevar tú? el remorque o la cemento o el metal yo creo que el remorque voy a ir a por el remorque ese ¿es un remorque grande? no, es un chiquitito ¿no? es un remorque... de cortinas, ese verde ah, vale, bueno voy a intentar ir a por el remorque yo vale entonces yo voy a coger mi flextar lo voy a rescatar ¿no? porque ¿dónde estamos ahora mismo? estamos en el almacén pero claro, no nos va a llegar la gasolina no, pero es que si quieres podemos hacer la trequiñuela venga compramos un... un remorque de cisterna rellenamos lo vendemos y nos vamos de aquí ¿no? por fuera vale por culo pues entonces yo sería bajar como hacia la cantera pero en vez de meterme en la cantera bajar hacia abajo cruzar todo el... puf, pantanal este sí es un... sí jajaja vale sí, lo puedo intentar, venga el caso es que yo no sé... ah, y lo que me tendría que quitar es la grúa porque me va a pesar tontamente ¿no? no sé si podemos coger aquí baldosas de cemento y vigas de metal o sea, o se pueden coger allí se pueden coger aquí lo que pasa es que yo tendría que pillar un remorque porque me he venido con el ancraje bajo ah, vale, tendrías que irte a por la caja sí bueno, y el hardware pues también porque no lleva nada ni ancraje bajo sí, yo no llevo ni caja ni nada llevo la grúa encima que no me voy a servir para nada ahora yo creo que voy a rescatar entonces el camión y empiezo desde arriba ¿eh? voy desde arriba a por el remorque vale, pues yo no yo puedo tirar desde aquí ¿vale? vale vale y tenemos que llevar dos de baldosas de cemento y una de metal bueno, espérate, a ver dónde se coge el metal y las baldosas, claro que también es arriba, arriba entonces me toque yo también oye, ese remorque que hay aquí ¿qué hace? ¿está paro o no? ¿cuál? el que está... el que está... no, ese... ¿quién lo dejó ahí? ese uno de repuesto, ese ya estaba ahí yo creo ¿no? no, donde hemos entregado... donde hemos finalizado el trabajo sí hay un remorque sí, pero ese estaba ahí yo creo por lo menos... hoy estaba ahí si lo hemos traído otro día puede ser ah, vale pero ese estaba ahí pero ese no lo tenemos que llevar ¿no? triturus ese no hay que llevarlo es desconsumible ¿eh? hemos dicho eso yo sí, porque si no no puedo cargar nada ah, pero no te vas a ir a... es que a lo mejor yo rescato el vehículo la verdad también vas a rescatarlo claro, es que sí, es que sí es que el problema es que tengo que averi... a ver, el problema es que no sé dónde coger vigas de metal y... arriba, mira, tú ponte el mapa en... a ver, como te digo con la brújula apuntando al norte sí pues, abajo, a la izquierda hay un almacén sí, el que está donde hay la Drummond ¿no? ahí se pueden coger vigas claro y hay que ir hasta allí claro, entonces si vamos al taller hay que venir desde el taller hasta ahí y luego de ahí y te hago de... el lago isleño y las baldosas de cemento también me marca que se cogen en ese almacén ¿ves? pero... vale, vale, vale vale, sí, las dos se cogen ahí pero veis yo me voy a ahorrar eso porque voy a hacer la triquiñuela no... si lo... ah, tú quieres evitar el liata ahí, claro 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 pues entonces... nos repuestamos y de aquí podemos salir ya sí pues vente para acá exacto salís vosotros por ahí el bloque de combustible y lo... exacto hacéis el camino serpenteante vais hasta el almacén ese os cargáis vosotros con los dos de cemento en la viga y yo voy me he rescatado voy... hacia el... el remolque y nos vemos en el umbral del lago isleño como parece por eso quería... por eso quería coger el remolque este que hay ahí yo entonces no hace falta que lleve cesta ¿no? yo simplemente como voy a cargar el remolque no tengo que llevar cesta ni nada eh... no, pero llévatela porque siempre... me la llevo por... y hay que hacer algo de carga bueno, también es verdad llévatela por si ya allí después hacemos alguna cosa más vale, tú lo que quieres es que me quede enfangado hay que ser previsor si, si, bueno... eso... jajaja a mi no me pidas no volcar y ser previsor jajaja la misma partida venga, pues repóstate de ahí trituro y vamos para allá venga, venga a ver si me puedo repostar recortando a la chica si no, si no quito a menos a mi si, si no, ya que está ya si me deja, si ya me he repostado CLP veterano C502 muy buenas bienvenido muchas gracias por el follow para ese contrato tienes lo necesario en el otro mapa no hace falta llevarlo desde ese mapa ya lo tienes allí en lago isleño se refiere que lo tenemos todo allí pero... pero se referirá a los... materiales claro ese de cortinas, no? claro, tendremos los materiales allí lo que pasa que igual no tenemos la zona despejada claro, no lo tenemos despejado y si no lo tenemos despejado si no lo tenemos despejado tampoco podemos ir a buscarlo porque tenemos que hacer los puentes hay que hacer los puentes primero y tal sí así que... bueno, como al final de hacer esta misión porque revivimos el aserradero que ahí sacamos la madera y hacemos la madera para hacer los puentes exacto, sí no, está bien visto igualmente también si al final como lo vamos a hacer entre los tres y cada uno vamos a hacer una cosa pues va a ser un trabajo bastante dices solo tienes que llevar un camión con quinta rueda como, como? si, porque hay en el nada más entrar en el mapa a mano izquierda más o menos hay un remolque un semi remolque de estos de cinco espacios que tiene uno de vigas de metal creo y dos de baldosas o algo así ah o sea, tener material ese que te hace falta ah, amigo hostia joder, pues mira mira que lo he jugado pero fua, chaval no me quedo con tantos datos tío que igual lo hacemos así hay que darle vuelta porque si no hay que pasar por los puentes que no están construidos sí pero nos ahorramos el viaje que vamos a hacer hasta ahí arriba y aún estamos a tiempo de desviarnos a tiempo? si a ver, pavo en el próximo desvío a la izquierda bajamos ya directos para por si quieres por si quieres si quieres lo hacemos así ya está pero, espera, espera espérate el caso este en el ese remolque de cinco espacios necesitas el anclaje bajo ya lo llevo yo lo llevas, si ah, lo llevas ah, vale, vale venga, pues ya está pues si ves lo que te referías con lo de ser previsor el triturubilo estaba ya ahí jajaja vale, pues muchas gracias veterano por los consejos yo de momento sigo con mi misión aquí que queda por el remolque si no me enfango por aquí, claro no me había enterado yo del nombre pero ahora ya sé quien te ha dicho lo de o sea si quieres saber algo de SnowRunner pregúntaselo a veterano si si o si o sea no sé si hay alguien que sepa más de desahorrar el que este señor ostia que bueno es que yo vuelvo a repetir por mucho que me lo haya terminado ni de coña me puedo acordar de todo pero es que ni de coña ya te lo digo déjalo ahí si en el apartadero eso se puede dejar el remolque de la mejor manera y fuera mira, nosotros nos vamos por aquí pobre izquierda coño chiquita bajada ¿no? si bueno si bueno dice es que cabrón con el taiga vale, vale, vale buena, buena de momento bien ostia que bueno venga vale pues llevo como creo que tres días sin meterme en mi partida y y tengo Yukon abandonado jajaja pero es que no me atrevo a seguir vamos si que me atrevo pero uff es mucho rato el que hay que echarle ya vale otro paréntesis para el juego y después lo agarro con más ganas ahora ahora se viene el resident nuevo y no se si pillarlo la verdad jajaja claro, claro yo soy el puto amo de los residentes macho si, si todavía estamos pensando que hacer con la tablilla de madera ese del 1 jajaja jajaja yo creo que si sos un troll del 1 pues si pues es que no no he visto no he visto a nadie que la use jajaja jajaja y nosotros pasando las tardes enteras ahí con la tablilla a ver que se puede hacer con esto mira otra vez por otro lado ahora por este ahora por el otro venga joder tío que buen que buenos residentes eran esos tío jajaja a ver voy a parar un segundito a ver por donde estáis vosotros yo estoy aquí a mitad de camino vosotros estáis por el lago leño este de la presa por el pantanal como dices hincho el pantanal el tío venga boti 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 ahí vamos jajaja al final tú le has puesto la caja no jalberillo si ok hay que ser previsor hombre hay que ser previsor si si vamos no nos traemos el remolque de ocho espacios de milagro jajaja jajaja no vuelvo no vuelvo a usar ese remolque hostia es que en en yukon me lo compre una vez trituro para para llevar 4 unidades de 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 metal de vigas de metal para llevarlas de una vez pero hostia un horror porque se me empanzaba por las patas tío se me empanzaba en cualquier y madre mía, que sufrimiento, tío digo, no vuelvo y con las mismas terminé el trabajo como pude y lo vendí yo mira, fuera de cámara, trituro esto es un ver si lo sabe porque le estuve mandando fotos del proceso digo, venga como no hay en el lago del leño no hay gasolinera y tal vi que había un remolque ahí bien grande de cisterna y digo, pues venga, fuera de cámara voy a coger yo mi flecha, voy a ir para allá y lo voy a colocar en un sitio estaba metido ahí entre las montañas y digo, venga, por lo bajo y lo pongo ahí según se concentra en el mapa para tenerlo ahí a mano pues después de hacerme todo el viaje con el flecha necesitaba el anclaje bajo y yo tenía el alto o al contrario, no lo sé, no me acuerdo ahora y digo, no voy a hacer el viaje en balde venga, checa me trata y lo fui arrastrando a montaña abajo luego en el Discord pongo la foto a la ibérica manera pero lo conseguí flestar 1, anclaje alto, rero pues casi nos vamos a encontrar vayan a llegar vosotros un peligro antes que yo si, nosotros estamos muy cerca del umbral oye, Triturus, tío no te parece mal que para... vamos, me parece que tienes los remolques, ¿vale? pero como camión, único camión que para hacer el transporte de troncos medianos que solamente tengas el Caterpillar, tío ya, bueno, eso va a cambiar con la última actualización me parece que sí que vi algo hombre, ¿ves al zorro ahí adelante? sí, no lo entiendo o sea, eso, ¿ves? ya está, ya se ha ido o sea, no entiendo lo de los animales en este juego pero ¿qué finalidad tiene que salga un holograma? porque es que encima... bueno, claro, a ver yo digo holograma por el nivel de gráfico que yo no tengo pero no, es un holograma, hombre no lo tengo en cuenta es un holograma ¿pero qué? ¿es un indicativo de que dejes de jugar o cómo? un ataque belésico, a ver no, no, es como los coches ahora modernos es hora de hacer una pausa soy easter egg le llaman los huevos de pascual ah, vale, vale mira, dice veterano llevar combustible al lago isleño no hay pelotas, acabar el que hay allí la verdad es que allí el que bajé yo el otro día era enorme el este ¿me escucháis señores? ¿estáis por ahí? sí, sí, sí estamos aquí obsesionados aquí con el zorro con el lobo o lo que sea el chacal podría ser un chacal madre mía, un meloncillo espérate, espérate que me estoy empazando aquí un poco a ver, porque estás aquí al lado ah, hostia, que te estás metiendo en la piscinilla esa no, 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 pero paso, paso ¿pasas? venga, venga dame esa flecha dice veterano, si solo fuese ese o sea que hay más tanques por ahí de combustible en el lago es que eso, como no lo tengo abierto del todo sí, te lo dije en el último directo que yo tengo el recuerdo de que hay uno más por lo menos por lo menos me acordaba de uno al final de todo el mapa ya para el siguiente umbral con el Isla Drumo pero pero vamos recordaba ese y no sé si alguno más eso ya no lo sé ya se me escapa no sé qué verá que al final del todo en el umbral de Isla Drumo hay uno más de los medianos no, de los gigantes de 2000 litros que yo que sé el lobo podía mover se podía correr o no sé pues igual que los pájaros cuando pita pues sí que hacen una animación y se van ahí batiendo las alas pero el bicho este, tío yo que sé si lo va a atropellar cuando venga mira, pues ahí lo veo veo los ojos, sí ahí está ahí lo veo no, no, está mirando para nosotros ya ha desaparecido yo lo estoy viendo para mi lado pero ya ha desaparecido no, que igual no era lo mismo yo lo sigo viendo sí, sí, yo también un semi, tres remolques y otros tres de explorador tira a Jalberillo todo en medio venga, vaya pues yo aparte de bajar ese remolque con el cabestrante a la ibérica manera como dice Humber me vine con un el White Weister Star con una cisterna y está ahora aquí el entro también el remolque ¿el remolque lo trae Jalberillo? no, no lo traigo es verdad si yo venía al remolque venga, señores ¿qué pasa? hasta luego gracias no ibas a poner el remolque gracias por esperarme señores hasta luego venga por la sombra hostia, que grande tío hostia, tú brota yo digo que ligero viene lo tengo que coger por aquí por este lado sí, sí tienes que subir por ahí voy a subir contigo no voy a hacer que te pase algo madre mía madre mía menudo ingeniero vagamuza a ver por dónde por aquí arriba sí, por aquí arriba el primer camino que hay a la derecha pues yo voy pasando y cojo el semirremolque venga, sí venga, vale agárralo que ese es muy pesado ah, bye hostia, pero agárralo pero espéranos porque se ve tocho se ve tocho después de eso en el directo tío venga, venga tío tenía que poner el remolque menudo ingeniero vagamuza un trabajo de ligar con hacer el camino sin volcar yo estaba muy contento de vivir estaba feliz por venir sin volcar cuando te he dicho lo de la piscina he dicho hostia la piscina el remolque y tal si nos cogemos si bien ya te le dieron claro, yo ya me estaba emparejando ahí con trituros pantalones en el lago y leño y dice ¿y el remolque? y digo marcha otra venga aquí está aquí está madre mía 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 como se mueve esto tú esto se mueve me voy a subir encima aquí de la de las zodias estas de la semirrigida la semirrigida muy bien el remolque de combustible está aquí ahí está eso es de ingeniería pura ser previsor ¿a que se hidriturus? a que estás orgulloso de mí estoy orgulloso venga voy para allá hombre márcame el camino tiro yo la mente para que no se espante venga vale tengo idea con el tocón que hay ahí a mí decirme tocón y por el que voy esta mañana me estaba viendo el el no todavía queda todavía para que lo publique en youtube pero es el día que grabé solo con Krauser y me hace gracia porque me dice cuidado por aquí que hay tocones cinco segundos después hostia me pasa con un tocón y dice entre riéndose e indignado en plan joder menos mal que te ha avisado tío pero es que me quedé con iba con el coche tío y me quedé ahí el marrancaillo este juego tiene sus cosas también el juego mola mil tío yo estoy gratamente sorprendido pero te voy a decir una cosa yo he habido momentos yo he habido momentos en mi partida que he dicho puta mierda de juego pero porque pero porque básicamente claro pero porque básicamente se me ha enganchado la parte trasera de un remolque largo contra un árbol y después de salir de esas estaciones es jodido la verdad es que humbert tío tú no eres como yo yo hago un chasquillo de dedos y me ponéis el culo aquí para que me enganche a vosotros si 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 yo te invito que te vengas a a Yukon no cual era cual era el primer DLC tío la península de cola la península de cola hostia tío yo no la recuerdo tío que bonita la península de cola si esta bonito con el con la aurora boreal la verdad pero ya esta pero ya no tiene mas de bonito a ver vale a ver trituros esta a ver que viene el mapa bienvenidos al lago marismeño al lago marismeño vale donde que llevas esto hemos dicho a ver espérate que me paro que me paro yo voy en búsqueda de trituros bueno si es que ya llevas todo ahí ya llevas todo ahí ah vale si hay que seguir y encontrarnos con él ahora mismo aquí en la bifurcación en la que vine para acá no pero no no tenéis que venir hacia aquí eh a ver a serradera o roto no si pero hay dos puentes rotos antes de llegar y no tenemos madera hay que dar la vuelta osea hay que tirar por a según entramos en el mapa hacia arriba ah vale 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 entonces hay que dar la vuelta efectivamente hay que tirar hostia pero por ese camino no tío por cual el primero o el segundo que está en paralelo el que va por la prospección abandonada por el umbral el que justo tienes en tu culo vale osea el que va hacia la esquina de arriba donde está el remolque de combustible no 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 ese es el primero desde que entras por el umbral si el segundo ah el segundo el segundo a la derecha según entras por el umbral vale osea hay que dar marcha atrás aquí porque viene triturus también por aquí vale 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 entonces exacto si triturus tienes razón damos la vuelta completamos el trabajo que tenemos se abre el aserradero y completamos los puentes después aquí viene el tío triturus ya torcí el eje del remolque lleva arrastrándose aquí a la ibérica manera venga pues os dejo pasar a la ibérica manera tío ya va ahí llevándose el pino vete detrás de triturus si quieres si si lleva lleva lastre lleva lastre bueno lleva bueno lleva un buen camión la verdad está guapo el taiga hostia que guapo el remolque tío va a juego y todo si el el ese remolque lo he volcado yo varias veces tío el triturus está aquí un poco brindando madre mía madre mía que se hace la tijera ahí está lleva el camión azul el remolque azul que tío no el camión no lo lleva a tigrado tío a tigrado hostia me había aparecido como azulón azulón azul un poco un poco azul tengo yo el mío ah entonces ha sido ese que me echa un poco el lío hostia triturus que hiciste que hiciste tú con el camión que se desbloquea aquí ese que es rígido y tan largo guardarlo y lo ha guardado ¿no? yo lo vendí yo dije yo dije ese ese camión tan rígido tan largo y que anda tan poco digo pues yo ese voy a tener que utilizarlo en alguna misión si para empezar yo no puedo dejarlo sin utilizarlo no pues aquí juncos y barro los tiene cerca ¿eh? porque yo creo que el mapa se compone de 80% agua 20% tierra venga ahí te lo has postre tal bestia mi territorio es discovery me encanta a ver porque vosotros vais aquí como Pedro por su casa o yo estoy aquí yo eso lo suelo decir mucho tomando cervecitas en los pares mi territorio es discovery con la cerveza en la mano ¿cómo vas alberillo? ¿qué te has quedado? voy tranquilo voy a buen ritmo ya veo ahí la silueta de triturus venga tirad ahora que he cogido tracción no me hagáis parar no me hagáis parar no me hagáis parar que os paso por encima me fliparía voy a ponerle clases de esos los clases los clases aquí del GTA si, si menuda feria las carreras si, si sería la feria sería la flextar máxima venga 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 madre mía pues vaya camino me traes es que fijaos ahí es que esto no es un mapa esto es un lago aquí con cuatro árboles puesto si, yo lo he dicho antes en el directo que aquí fomento aquí fomento a Chakure dice salganse quien pueda a ver por donde voy por acá patos necesitamos patos si ya hemos llegado ha llegado a su destino bueno madre mía no has vuelto a poner eso ni lo has editado en los vídeos muy mal porque hubo un vídeo en el que lo pusimos todo el rato tío es que es el que he publicado precisamente en youtube que se titula el capítulo así pero que conductor es ese que lo ponemos ahí hasta la salida joder que no lo he estado ya te digo no lo he visto ya he pasado el examen así que mañana estuve recortando ayer o antes de ayer el directo que este que hicimos el primer que hicimos los cuatro juntos tío y el ataque de risa de casa del barquero tío es que lo veo y me vuelvo a partir la puta caja riéndome yo solo tío que puta risa tío es que el capítulo se llama ataque de risa donde el barquero tal cual buenísima tío es que es muy buen fue súper épico eso venga yo no tengo que parar aquí las cortinas esto aquí vale claro primero sobre la flecha para abajo sobre la línea de puntos sí 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 lo veo ahí a ver espérate ya está ya está ya pasó ahí está venga métete todas las así yo lo salgo yo después no me ha salido no me ha salido lo de las perras ah vale sí sí ahora ahora sí solo me interesa la perra estás aquí por el dinero nivel ya no se puede vale entonces ahora ¿qué estamos haciendo aquí? a ver pues mira lo que hemos dicho anteriormente aserradera abierto madera que te crió puentes que hacer venga de hecho el de aquí delante justo necesita dos dos o cuatro este de aquí delante dos pone a ver espérate los encargos cruza el hueco dos tablones de madera para se necesitan dos para el puente norte y cuatro para el puente de de Bob y otros dos para el puente central o sea necesitamos ocho en total nada más y nada menos yo puedo cargar cinco venga yo me voy a cargar aquí con con dos yo también puedo cargar dos pero pero vamos si queréis en primer lugar este que está aquí al lado claro el que está aquí o sea tiro piedras sí hombre triturus que va con el camión más pesado el que puede cargar más pues que se vaya el de aquí cerca si quiere y así después todo el camino no lo hace tan cargado pues yo yo veo yo veo el camión de triturus azul el azul y blanco ¿en serio? la cabina sí sí azul y blanco no pues yo 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 lo veo ¡ah! le ves la pintura de Foul pero el caso es que el otro día sí que era la tigrada esa así que me acuerdo yo yo sé yo sé que se la veo la tigra la pintura tigrada y eso es porque no tiene DLC pero que de normal se vea no tenga DLC bueno claro efectivamente si de hecho a mí me ve halberín yo ve la pintura azul esta de DLC del Whitewater si pero si pero de hecho es que el otro día también que a él sí le ve la tigrada esa vale ya ha construido el puente ese va a construir el siguiente vale pero si es que mira pues yo yo voy a tirar voy a tirar y voy a ir a por el de cruzo al hueco este que está ahí que hace curva vale a mí me ha quedado uno de madera vale a ver tengo que tirar para donde estoy canteado me voy a cargar de madera también es que como no activemos los trabajos a mí no me queda claro ah vale sí para atrás a ver cruza el hueco voy a activar el cruzo al hueco a ver al fin y al cabo te te da las pautas del juego tú dónde vas a ir yo voy a ir a uno que dice cruza el hueco y está por donde la curva está el que hace curva hacia la derecha es el mío hostia pues ese vais los dos a por el mismo sí pues entonces yo voy al de más lejos voy a ir hacia tu posición triturus y voy al de prospección abandonada perfecto claro claro voy a ese espérate que me quito el cabrillo perfecto ahora sí pasa usted hola un abrazo una brisa cuando los tontos se untan venga pues ya está pues yo me he quedado con uno de madera en el remolte joder vas a tope no sé a lo mejor claro exacto suprímelo y ya está si suprímelo tenemos que volver aquí a buscar más unidades de estas pues ya se volverá ya está vale esto es mostrar encargo pero esto es que tenemos activado hay que seguir para antes que hay que entregarlo aquí arriba jalberillo pues en todo el mapa que no tenemos explorado aquí del lago o sea no del lago no de esto de laderas inundadas marismeño hay un vehículo que he visto antes sobre el mapa que estaba en blanco y negro así que ese vehículo no sé a lo mejor es un trabajo yo te voy a matizar que lo de laderas inundadas eso es en tu mapa no en el mío en el mío esto es el lago marismeño hostia es verdad hostia hostia tío gracias 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 por recordármelo me he ido yo a mi parte aquí en el megatanque de combustible este hostia espérate venga va que esto lo tengo que construir el puente según voy bajando que como no hable de tiempo de construirse me hundo vale por aquí no gente me carga descarga descarga pobre me he ido al agua directo que dice si si se ha construido el puente bajo mis pies ahí está vaya camioneros estaba en práctica con Manuel y solo se oye reír que bueno cruza el hueco con el puente nuevo el lugar es ahora una balsa de aceite lo pillas balsa de aceite porque el petróleo es aceite de roca me parto donde coño estoy yendo eso te iba a decir de donde vas joder tío me estoy perdiendo pues me he perdido pero bueno no pasa nada he repostado he repostado esto se corrige por aquí un poco la cosa por aquí hay un puente pero no este no hay que hacerlo ya o si está hecho este está hecho ya pues mira mientras voy a hacer la entrega de las dos unidades para hacer ese puente mira a ver que podemos hacer más o explorar el mapa si a ver hemos hecho espérate vamos a parar el motor aunque ha pasado este de ser el mapa con menos gasolina al ser el que más tiene la gasolina en cada quina si tío a ver hemos hecho cruzo al hueco todos los cruzos cruzo al hueco que tenemos aquí vale si cruzo al hueco fan fun fan fin vale el puente de Bobo el cazador también fun fan fun fan fin legados y dados nos queda pendiente y negociación intensa también negociación intensa hay que entregar dos tablones que ese es el de tuyo ¿no Humber? si es que no lo tengo activado vale o sea por eso te digo que supongo que si vale el legado si dado el legado si dado es el de recoger el chevy que está para ahí arriba es que está en la asociación madera ahí arriba hay un chevy hay que recogerlo vale yo estoy voy a acercarme aquí a una zona aquí como de petrolera una zona de prospección algo de esto que es nuevo en el mapa voy a acercarme y si veo que puedo llegar al observatorio ese me acerco aquí es que que más podemos hacer aquí en este mapa a ver el coche hay que entregarlo en casa del granjero en casa del granjero ¿dónde cojones está? en casa del granjero está para aquí abajo pues Triturus si quiere sigue a Humber o bueno para recoger el coche que está para allá arriba para engancharte con el coche que está para allá arriba y para traerlo aquí abajo a casa del granjero a ver si me da tiempo a mí bajar para verte después entregarlo pero que conductor es ese que conductor es ese tío que grande momento de tanto decirlo que me está saliendo ya está parecido gestión de carga equipo de prospección mira ya se fabricó aquí un puente venga aquí hay camino vamos a tirar un poquito para adelante a ver entonces ¿tú qué vas a hacer? ¿te has metido ahí en esa prospección? voy a ver si puedo llegar a la antena esa que está por ahí adelante sí es posible difícil pero es posible es posible pues Triturus y yo Triturus va por el coche el Chevy que está por allí para remolcarlo si le quieres echar una mano y hay que bajarlo a casa del granjero que está por ahí abajo la casa del granjero que está por ahí abajo no sé no me sale sí está por donde la gasolina donde está la cisterna este grande o algo de eso ah venga vale bueno pues voy contigo Triturus vale es que por aquí no tengo más cosas activas hasta que nos abramos un poquito más de mapa vale no tenemos más encargos por aquí visto porque de los contratos ¿pero tú vienes contigo o no? yo estoy aquí ah bueno que voy a tomar otro camino he tirado de frente ah bueno claro hostia que pensaba que se unía a eso voy a intentarlo por aquí Triturus tú sigue tu camino yo confío aquí en el White Western Star este si no ya está si no hay otro trabajo que hacer es sacarme del lago pescador 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 gruista inútil venga aquí este pino me he enganchado un huevo pues sí también tú tranquilo yo estoy aquí abriéndome paso haciendo la del Spiderman van por las ciénagas de Frodo tío nadando entre juncos qué dices qué dices abortar abortar es que Triturus está llegando ya es brutal pero tío va a booster Triturus está boosteado triturus viene en avionetas aísna directamente va sobrevolando el lago y la sembrígida que tiene para ir escondidas laderas inundadas que va tío yo me doy la vuelta porque Triturus tío va a ir con el Triturus para el para Triturus laderas inundadas son charquitos perezosos que nada que nada yo creo que me he topado aquí un poco igual hay que abortar la misión esta de buscar el no, no no nos rendimos no nos rendimos Triturus ya habrá cogido el coche seguro si si verdad Triturus estará allá vamos hay que llevarlo casi al cerradero otra vez a la cerrería si lo he llevado yo voy a salir de aquí de los caminos voy para allá yo no sé cómo será isla Drummond pero este lago me cago con con los barros con los lagos un poco recuerdo de isla Drummond no sé si es que hay menos trabajo que hacer por allí isla Drummond que el otro día con Krauser me hizo gracia porque él lo llamó isla Dormund Dormund isla Borussia yo si lo que tengo de recuerdo de un trabajo de isla Drummond es también sacar un cargamento pesado o algo así es como lo de los como lo que hemos hecho antes de los cargamentos estos de los boques de mercantes pero el doble de grande porque hay un barco volcado creo que había había un barco volcado para ahí tienes que sacarlo de una zona bueno lo verás ya lo verás yo verás y yo veré yo veré venga pues voy a llegar contra todo pronóstico a esta antena yo no tenía confianza en mí también te lo digo vale madre mía está a punto de volcar al lado del cebreado madre mía de volcar a la casa del granjero buenísima buenísima ah bueno eso es lo que lo que tiene activado este hombre vale hemos abierto aquí un poco de mapurrio y veo una mejora una expansión empresarial barriles ardientes pero eso es de velocidad que eso no nos gusta antena caída por ahí abajo pero no me cae muy cerca la verdad no yo te voy a decir que que si quieres podemos tirar a Terturus y yo camino adelante a la serrería para abrir otro este este otro observatorio el que está más adelante de la serrería el que está más adelante de la serrería vale vale estaba pensando que aprovechando que estamos aquí los tres podíamos hacer las misiones estas que tenemos de troncos largos tío y troncos largos y troncos medianos que tenemos en Río Negro lo que pasa que mira te aviso una cosa a ver para los largos tenemos que comprarnos cada uno la parte del remolque vale y después para los medianos si no tienes el Caterpillar obviamente tú no lo tienes se tiene que hacer con remolque y bueno eso no sé qué tal se hará pero de todas formas para hacer de troncos largos hay que añadir el añadido de marco ese como se llama si hay que añadir eso o sea que y ninguno llevamos eso claro no no tendremos que irnos al taller comprar ¿y entonces qué preferís? ¿que sigamos abriendo un banco aquí? es que el mapa no o no hace falta pero si hay muchos contratos en lo de Villa de Steel River y todas esas mierdas los tenemos abiertos yo los que tengo para aquí a ver deja aquí forwarding aquí solamente tengo abiertos cables de luz que hay que entregar vigas de metal tres vigas de metal nada menos y las vigas de metal se cogen en estación maderera y arriba ah pues mira pues esta no me cae no me cae mal ¿dónde estoy yo? es que no sé si no es necesario a lo mejor creo yo que no será necesario seguir abriendo mapas que trabajos hay y contratos hay vale pues voy a poner esta la del poste caído estas vigas de metal poste caído 1 está ahí poste caído 2 está aquí a mi lado y poste caído 3 está fuera del mapa vale pues voy a poner yo en lo que vais viniendo vosotros para acá como hay que subir a ¿dónde he dicho que se cogía esto? cables de luz vamos a darle las vigas de metal se cogen en la estación maderera que está ahí al límite donde barriles ardientes arriba del todo voy a ir cogiendo yo y voy a venir a hacer el luto hay un trabajo hay trabajo entonces para hacer aquí cables de luz se llama de hacky forwarding a ver de hacky forward cables de luz para activarlo lo que me estoy quedando sin gasolina ahora que me estoy dando puesta vale no tengo por aquí un remolete no pasa nada no pasa nada yo creo que no pasa nada yo el remolque de combustible que tengo recuerdo es al final del mapa de todo lago y leño si pero no estoy yo cerca ahora mismo igual tenéis que cargar vosotros combustible y darme un poco mío ahora yo llevo ahora mismo 182 litros por aquí hay un coche yo acabo de repostar vale yo voy a ir hacia aquí arriba hacia la maderera aquí arriba del todo el mapa y voy a coger ahí la viga de metal te han ascendido perfecto la viga de metal donde donde dices que se cogen en la estación de maderera por ahí arriba si al lado del barril de sardientes necesitamos una para cada poste si yo voy a coger una hostia pues yo me estoy acercando a un a un semi remolque que tiene una viga de metal pues mira hostia pero una viga de metal y otras tres cosas más no sé bueno pues lo dejamos por ahí aparcado no te preocupes vale pues vete bueno si te quieres coger una viga de metal pues ya sabes vamos a vamos en camino a ello después tenemos que ir a distintos puntos a ver yo tengo que tirar por aquí y a la izquierda ahora vale hay que ir a casa adiós vale wow fue un remolque de 5 espacios no esto yo no me lo llevo tío yo si quiero entregar algo de mel hostia el remolque hostia chavales es que he descubierto el remolque si y ha pegado un bote hacia arriba pues si pero pero que casi vuelca tío si me han dibujado un poco más entrega ya la viga no pero pero te lo juro tío que se ha puesto en vertical y no me ha caído bien en mi partida volcó cuando lo descubrí pegó un brinco y volcó hostia plástico c4 bueno espérate es que ¿sabes qué pasa? que solamente tiene una viga de metal a lo mejor puedo llegar hostia estás ya aquí tío es que ese taiga está roto tío es mucho taiga tío a ver voy a darle marcha a través espérate vale yo he cargado si te lo quieres agarrar agarralo si no vamos a a lo de la estación maderera a por las unidades de metal trituru de hecho te dice súbete tú también al remolque que los llevo todos que yo no puedo cargar nada si no llevo un semiremolque hostia coño uy espérate que estoy cogiendo un camino que no es vale primo vale 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 primo y ve las coletillas mías venga venga marcha atrás pues pues entonces ¿a qué poste vas tú el triturus? ¿a cuál quieres ir tú? ¿al 1? a ver por aquí de camino cuál me pilla por aquí me pilla bien el poste caído 2 el 2 al 2 al 2 porque es el que voy yo ah bien porque no me da la gasolina para ninguno básicamente por la gasolina coño vale pues ya está pues vete tú al 1 triturus al 1 halber al 2 y voy yo a por una unidad y me voy al 3 bueno venga nos vamos a cruzar el 3 es que está fuera de mapa ahora mismo no está descubierto vale hostia estoy viendo para rescatar un Lada Niva oh pues me lo pillo yo ahora mismo de hecho esto va a ser esto va a ser un trabajo para para registrar y después hacer pues regístralo que voy yo ahora mismo para allá o te caes más de mano no no estoy aquí vale yo he descargado aquí un poste para aceptar ya está el cazador y el coche se llama el trabajo el cazador y el coche vale pues voy a activarme yo ese ahora y lo voy a ir haciendo es un encargo el cazador y el coche camión todo terreno recomendado donde está el escabo ese vamos a ir ahora mismo o bueno si te cae también a mano una torre de esas por abrir claro porque sabes que pasa es que me te voy a robar te voy a robar gasolina un ver vale vale pues espérate espérate porque yo tengo 150 litros y tengo que al poste que ha ido 3 tú pero es que yo me quedan 29 litros vale vale pues quítame pues quítame no sé quítame 40 o 50 litros a ver origen fluestar no no me deja cambiar el origen mira a ver tú a ver espérate ahora sí ahí ya está ya tengo 78 yo creo que está bien vale yo ahora me quedo es lo que te digo yo ahora me quedo con 86 y claro tengo que ir a a ver si llego venga no si como iba a haber más gasolina por ahí ahora veremos por aquí algo más a ver hay que hay antena caída esto es un trabajo para registrarlo ¿es allí? sí por si no lo he visto yo estaba aquí un poco apartado venga vamos a tomar si es mejor registrarlo y tenerlo ahí a mano y después decidir solo de uy gestión de carga no 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 quiero cargar esto que cojones gestión de carga ¿cómo es que gestión de carga? gestión de carga hay que ser ah porque a lo mejor se puede cargar algo ahí espérate contenedor de carga no solamente contenedor de carga un cargamento grande de suministro y materiales metidos en un contenedor que permite transportarlo a cualquier sitio puede tener cualquier cosa de ropa a comida o cortinas es que eso es un fail las primeras misiones que hice me pedían que había que entregar un remolque con cortinas en Río Negro y yo pensé que llevamos un remolque que llevaba cortina dentro era mi primera toma de contacto con el mundo camionero y dije ojo y que ya mostelas aquí las cortinas madre mía es que cuando hay una iluminación las cortinas son muy necesarias para que no se empape bien madre mía venga vamos a dar marcha atrás y vamos a llevarnos ese lado a Niva ahí me gustan más los me gustan más los encargos que los contratos será porque son como más rápidos la fe o lo que sea está quedando muy cómico por ahí tengo arrastrado a Niva pero con el cabestrante larguísimo y va pegando unos botes para ir sí hombre además que da igual el trabajo se acepta a ver tengo que ir ¿dónde tengo que entregar el coche? pero que coñazo tío el cazador y el coche tengo que entregarlo en el parking del cazador que está por donde Cristo perdió las tres voces tío aquí arriba tengo que subir a posto para arriba y a la izquierda bueno ¿tú dónde vas hombre? ah el poste 3 ¿no? sí 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 el poste 3 que me queda hostia 58 litros yo creo que sí que llego luego el remolque descubierto después no me voy a poder mover más a no ser que descubramos alguno por ahí ya voy a acercar yo un remolque de combustible que hay por aquí vamos no no pero no pero no no sé si hará falta que lo acerque porque hay uno más yo sé que uno más al final del mapa lo hay a lo mejor sería conveniente mirarlo a acercar ese mira ve lo que te caiga va a mano ya te lo digo porque a ver yo de todas maneras en donde estoy si yo mira yo estoy muy cerca del mapa o sea del final del mapa vamos de la parte contraria de donde entramos estoy viendo aquí hostia otro remolque pero tantos remolques tenía este puto mapa hostia es que no me acuerdo tío que locura otro remolque de estos de 5 escasios tío de los dos tío no tenía ya el recuerdo vale es por aquí ¿no? por aquí oh perfecto que por cierto está con dos unidades de vigas de metal joder si lo sé no lo cargo bueno que cojones si no lo puedo montar o sea no lo puedo enganchar pues nos vamos a apresar otra vez humber porque yo voy a estar donde estás tú justo tengo que entregar ahí el lado de aniva vale pues de todas maneras hostia 40 litros hostia creo que voy a entregarlo y ya está y de ahí ya no me puedo mover más pero no hay una cisterna o algo de momento no pero no 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 yo llevo muchos coches aquí también dando turno espérate yo tengo el motor porque me va a dar el ataque otra vez tío hostia me da por mirar para atrás tío Y no lo llevas Si lo llevas, pero saltando Como si fuese una Dando monteretas, tío Literal Que jodido Hostia, que risa, tío Ala Arreglado Trabajo complicado, chaval Dice veterano que Más de 10.000 litros Así, ojo, aquí en el mapa Hostia, que bueno Yo tengo el recorde ese, creo Que dos cisternas de 2.000 cada una La de 3.000 o 4.000 Esa grande que recolocaste tú En el inicio del umbral A tu derecha Tienes una A ver Ah, hostia, sí, lo vi Pero 26 litros, ojo, cuidado ahí Ojo, cuidado, que lo tengo aquí al lado Y tengo que pasar un andurrial Desfolladito Está desfolladito el cabrón Y se... Vérate que todavía le da, eh A ver esta... Papá, aquí se ve el coche como a la vuelta El juego también tiene modo feria Hostia, tú Qué risa Ojo, ojo, llego al remolque Con 21 litros Yo no sé por dónde tengo que ir, tío Estoy llorando de la risa otra vez, tío Puto juego Puni se ríe, pero es que Puni sabe que somos por espectáculo, tío De siempre De toda la vida A ver dónde tienes que entregar el coche Porque este coche, recordemos que se lo tengo que entregar al dueño Me recuerda a lo de los Simpsons Tiene 5 minutos para retirar su cubo Pues igual Va a venir el coche y está liado completamente He hecho un cuadrado Vale, vale, este poeta es el que recorriaba yo Primero te cargaste la verja de aquel pobre hombre En el primer marco Sí, hostia, qué risa, tío Ahí está El cazador y el coche Ahí está Uff, qué risa, tío Parece que me limpio otra vez Joder, qué llorona Madre mía, te está ahí meandito Ah